hola qué tal soy leillo 1975 sed bienvenidos a mi canal bueno pues como podéis ver este es el primer vídeo que hago poniendo mi voz probablemente muchos de vosotros ya me conozcáis de jugando en linux puntocom pero bueno en esta ocasión como sabéis mi canal está dedicado al sin racing en linux y si estáis un poquito al tanto de las novedades que hay pues sabréis que desde hace unos días pues es posible poder jugar al conocidísimo race room en nuestro sistema operativo yo os voy a explicar un poquito qué pasos tenéis que seguir para poder jugar a este fantástico juego en nuestro sistema operativo bueno pues vamos allá lo primero que tenéis que saber con respecto a race room es que no es un juego nativo y por lo tanto vais a necesitar o de wine o de protón para poder ejecutarlo cuál es el problema que las versiones actuales de estas dos herramientas pues aún no son capaces de ejecutar el juego para poder hacerlo necesitamos una versión modificada en este caso de protón vale esa versión modificada es la conocidísima protónge y bueno pues en su última versión la 619 g2 vemos que se ha incluido pues el parche que permite ejecutar el parche que permite ejecutar race room vale las direcciones web que necesité si os las voy a ir dejando en la descripción del vídeo vale o sea que no os preocupéis por copiarla y que la tenéis en la descripción bueno pues si nos vamos a la versión 619 g2 vemos que se ha incluido pues el parche que permite pues correr race room racing experience gracias bueno pues a esta persona a alister leslie hughes pues que ha creado el parche y también gracias obviamente pues a glorious error por haberlo incluido en su versión modificada de protón bueno pues una vez estamos aquí lo que tenemos que hacer es descargar protón protónge nos descargamos este este binario que tenemos aquí protón 619 g2 tar punto gz y una vez lo de lo lo hayamos descargado yo ya lo tengo descargado no lo voy a hacer pues lo tenemos que descomprimir en una carpeta concreta vale esa carpeta la encontraremos en nuestro en nuestro en nuestra carpeta personal en nuestro home y estaría localizada en un fichero oculto para ver los ficheros ocultos basta con que pulséis control h y poder verlos vale esa carpeta sería la carpeta punto steam y dentro de punto steam nos iríamos a root y luego a compatibility tools vale aquí dentro es donde descomprimiríamos el protónge que como veis bueno pues ya tengo dos versiones en este caso sería la versión protónge 619 2 vale este sería la versión de protón que nos va a permitir ejecutar rey su bueno pues una vez lo tenemos aquí arrancaríamos sting si lo tuviéramos arrancado sería necesario reiniciarlo y nos iríamos pues al videojuego en este caso bueno pues yo lo tengo arrancado pero nos iríamos al videojuego rey su que tendríamos que tener obviamente primero descargado le daríamos a propiedades le daríamos a compatibilidad y le marcaríamos esta casilla forzar el uso de una herramienta específica de compatibilidad para este play y una vez ahí dentro bueno pues marcaríamos protón 619 g2 aquí estarían todas las versiones de protón de las que disponemos todas las oficiales la experimental y luego las modificadas que en este caso bueno pues yo tengo dos tengo las 64 y las 619 g2 marcaríamos la g2 y una vez hecho esto ya debería funcionar nos vale entonces bueno pues simplemente le daríamos aquí a play en este caso ya 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 está ejecutado y pues arrancaría nuestro videojuego sin ningún tipo de problema antes de continuar debéis saber que para disfrutar en condiciones de rey room lo más lógico es hacerlo con un volante nosotros en linux pues ya tenemos algunos modelos que funcionan que tienen soporte y para que sepáis cuáles son pues he creado en el foro de la web de jugando en linux puntocom un tema donde he recopilado pues esos modelos y los drivers que utilizan que bueno pues os dejo como siempre la dirección de ese tema en la descripción del vídeo vale básicamente serían todos los volantes de logitech que funcionan en su gran mayoría con new lg for ff y después bueno pues incluso hay un par de modelos como son el g920 driving force y el g923 driving force versión xbox que funcionan con el driver del kernel luego hay tres modelos de truce master el de 150 el de 300 rs y de 500 rs que funcionan con dos drivers diferentes y luego pues diversas bases de fanatec os puedo comentar con respecto al soporte de volantes que desde mi punto de vista y por lo que yo sé lo que mejor funciona es el driver new lg for ff y concretamente pues quizás si queréis comprarlos un volante nuevo en este momento yo creo que lo más recomendable sería que os compraráis un g29 que funciona a las mismas maravillas y es el que tengo yo y no me ha dado ningún problema con este driver vale pero bueno obviamente sois libres de comprarlos el que os dé la gana y bueno disfrutarlo a vuestro gusto después también es muy importante que dispongáis de una utilidad para configurar esos volantes tenemos dos utilidades una es o vestir y la otra es pey linux will ambas son igualmente válidas y bueno pues menudo y es decir que bueno pues están creadas por dos personas que conozco o vestir por ver nada y pey linux will por por odin que son miembros de jugando en linux puntocom y bueno nos vamos ya el juego en sí que como veis ya tenemos arrancado gracias a proton g y nos vamos a configurar la parte que quizás en mi caso a mí me dio un poquito más de trabajo y es el tema de la configuración de nuestro volante vale para configurar nuestro volante nos vamos a las opciones y en primer lugar bueno pues tendremos que ir aunque parezca mentira a la parte de vídeo en avanzado y poner la animación de la dirección igual que los ajustes vale esto es una parte importante porque va a ser lo que nos permita cuando estemos jugando que la animación que veamos delante se corresponda pues con movimiento de nuestros brazos que si no pues nos va a provocar hay un mal funcionamiento de la cabeza al ver que pues nosotros movemos imagínate 180 grados y en la pantalla pues sólo se mueve 60 grados es algo muy raro por lo menos a mí me molesta mucho bueno pues esto es importante aquí podemos poner por ejemplo pues el tipo de animación que queremos si queremos no ver el volante si queremos ver sólo el volante o queremos ver el volante y las manos yo lo tengo volante y manos para que se vea todo vale y luego pues nos iríamos a la parte de controles que ya obviamente pues es la parte donde más configuraciones tenemos que tocar nos vamos aquí a controles y tenemos el tema de los control sets que sería pues los diferentes formas de configurar que tenemos podemos configurar pues usando el teclado el ratón y por supuesto nuestro volante que como veis aquí pues sería un logitech g29 vale lo seleccionamos le damos aquí a select que ya está marcado pero bueno tendrías que pulsar aquí en select o en este y luego editarlo yo lo tengo aquí aparte para no cargarme la opción que viene por defecto aunque no viene nada bien configurado ya os lo adelanto y luego bueno pues una vez lo tenemos lo tenemos seleccionado nos iríamos a que vídeos en que hay bindings pues muy sencillo tenemos que ir pulsando las teclas o los ejes en cuestión de cada uno de cada uno de estos apartados vale girar a la izquierda pues sería girar el volante a la izquierda girar a la derecha lo propio acelerar pisaríamos el acelerador frenar pues empezaríamos el freno embragar lo mismo subir de marcha pulsaremos pues las levas y luego bueno pues cada uno de las cosas que queramos configurar podríamos asignarle una una tecla como veis yo bueno pues tengo aquí el freno de mano en el botón 3 después por ejemplo pues el limitador de velocidad lo tengo en el botón 4 después pues hay más cosillas por aquí por ejemplo para cambiar las vistas en el botón 2 mirar a la izquierda y la derecha mirar hacia atrás que es importantísimo y creo que bueno alguna cosilla más por ahí esto lo podéis configurar todo vosotros como queráis y por supuesto podéis utilizar tanto el volante como si nos llegan las teclas pues el propio teclado vale luego una parte muy muy importante y sería irnos aquí al apartado avanzado y pues poner un par de cosillas en principio tenéis que tener en cuenta los valores que os vienen por defecto vale pero hay unos valores que son básicos este valor no recomiendo que los toquéis tanto este como este 101 y 299 que serían la velocidad de giro mínima y máxima vale esto no lo toquéis lo dejáis tal y como viene y luego por ejemplo pues las zonas muertas obviamente las las quitáis para que bueno posee el girar al girar no el movimiento que hacéis en el volante sea lo más real posible igual que en el acelerador freno y embrague y después esta parte de aquí la sensibilidad de la dirección la sensibilidad de la dirección la debéis poner al 50% vale recomendado ponerla al 50% y por último bueno pues tendremos la parte del force feedback vale aquí pues es para gustos obviamente yo os recomiendo que tampoco toqueteis mucho que si queréis bajarle por ejemplo pues la intensidad lo hagáis aquí vale yo lo tengo normalmente al 75 80% que es lo que suelo ponerle en casi todos los los simuladores y luego bueno pues hay aquí unos valores que bueno pues sí la verdad es que mola tenerlos activados para anotar un poquito más pues la carretera el cambio de marchas el motor y tal sería pues esto de engine vibrations bomba amplificación que sería pues amplificación de los baches y efectos de cambio de marchas este principalmente mola mucho el efecto de cambio de marchas vale y obviamente pues nosotros también pero no recomiendo que lo subáis mucho vale sólo un poquito simplemente para que los notéis no nos paséis porque si no se hace incómodo sobre todo el de las vibraciones del motor es muy molesto si lo subimos demasiado vale bueno pues esto sería básicamente lo que tenéis que hacer para configurar vuestro volante en linux con rey su vale ahora vamos a ir con otra parte de la configuración del volante y es la configuración que haremos en cada uno de los coches que vayamos a utilizar en este simulador vale para ello bueno pues os voy a enseñar algunos ejemplos que vamos a ver aquí en el modo single player y bueno pues para eso pues vamos a crear un evento único y vamos a hacer pruebas con diferentes coches por ejemplo pues vamos a probar ya con este mismo que está puesto ya con este coche que sería el chulísimo nsu tts que es un coche que particularmente adoro me encanta este coche está está muy guay bueno pues nada le damos aquí lo arrancamos en esta pista por ejemplo y le damos a ir a la carrera y aquí tenemos el juego ya como podéis ver se está ejecutando sin ningún tipo de problema con una tasa de frames bastante bastante buena y para ver el tema de los grados del volante en este coche en el ns utt pues nos vamos aquí a configuración del auto pulsamos en configuración del auto y si nos fijamos aquí en esta primera pestaña en la parte de aquí arriba donde pone ajustes de la dirección vemos el ángulo de dirección que tiene este coche que en este caso pues es de 720 grados pues nada simplemente ahora si queremos configurar nuestro volante real nuestro volante que te que utilizamos de sobremesa pues vamos a utilizar una de las dos utilidades de las que antes usable overstear de o si no pues peiling us will yo en este caso pues voy a utilizar overstear y y bueno pues simplemente nos vamos aquí a al overstear que en este momento está configurado a 900 grados y movemos pues esto a 720 así simplemente ya como veis ya tiene algunos presets que nos permiten hacerlo de una forma más sencilla bueno pues nada ya tendríamos nuestro volante en la vida real a 720 grados vale pues nada ahora simplemente tendríamos que volver al juego que podemos hacer al tab sin ningún tipo de problema como podéis observar y nos vamos a conducir le damos a conducir y aquí estamos ya con nuestro volante ahora mismo pues estoy moviendo el volante y os puedo decir que el movimiento es perfecto vale no es exactamente el mismo movimiento que veis en la pantalla que el que estoy haciendo yo en el volante bueno pues esto sería lo que habría que hacer para configurar este coche el NSUTT que como veis pues funciona perfectísimamente a la primera en el carne de identidad bueno pues esto sería la configuración para este modelo de coche vamos a aparcarlo aquí a un lado y vamos a probar por ejemplo pues con otro con otro modelo vamos entonces a quitarlo ahora vamos a probar pues por ejemplo pues con otro coche que tenga pues unos grados diferentes y se me está ocurriendo por ejemplo pues probar un coche de los DDTM del año 2020 dispongo de este coche y vamos a coger pues uno cualquiera por ejemplo este mismo vamos a cambiar la pista para que no veáis siempre la misma y nos vamos a ir por ejemplo pues aquí a a Hocken High Ring nos vamos a la carrera y cargando bueno pues ya está cargada tanto la pista como los coches para esta sesión y vamos a hacer exactamente lo mismo de antes nos vamos a configuración del auto en pestaña general y vemos que en los ajustes de la dirección ha variado los grados en esta ocasión pues hay 450 grados que son los que tiene este coche si nosotros ahora nos vamos aquí a conducir yo muevo el volante estoy moviendo el volante y yo estoy viendo que no está moviéndose exactamente igual que el movimiento que estoy haciendo yo en la vida real eso es porque yo lo tenía configurado para el NSU que estaba 720 pues nada simplemente volvemos otra vez a overstear y lo ponemos a 450 grados ponemos a 450 grados y ahí está movimiento perfecto ya está no vamos a haber descuadrado para nada nuestro hola estoy aquí conduciendo con el volante a un lado vamos a ver bueno como veis funciona perfectísimamente y estos coches son súper súper potentes pero pero bueno lo que os estaba diciendo el movimiento es exactamente igual en la vida real que en el juego y nada ya visteis el trabajo que da cambiar los grados nada pasarnos a overstear haciendo al tab y cambiarlos marcamos aquí a un lado otra vez y bueno perfectísimamente que va bueno pues nada este sería serían los grados que utiliza por ejemplo pues un coche de dtm nos vamos a salir de aquí otra vez y vamos a probar ahora por ejemplo pues con otro coche diferente podemos por ejemplo pues buscar pues no lo sé un coche pues de estos de f4 un tattoo podemos escoger un tattoo y por ejemplo pues escoger este mismo que es de pamela gutiérrez que es una pilota española y pilota o piloto no sé cómo se diría y después pues podemos escoger otro otro circuito por ejemplo pues este mismo el de suzuka nos vamos a la carrera y cargamos bueno pues ya está aquí cargada también la pista de suzuka y los coches los tattoos los tattoos f4 volvemos otra vez a configuración del auto y ya vemos que en este caso pues el ángulo de dirección ha vuelto a cambiar en este caso son 357 grados pues nada lo dicho nos vamos aquí a vestir y ponemos 360 que en este caso no se corresponden exactamente vale pero bueno la diferencia es mínima no la vamos a notar en ningún caso bueno pues ya tenemos aquí el volante configurado a 360 funcionando perfectísimamente y nos vamos de nuevo al juego y vamos a conducir un poquito ya estamos aquí moviendo el volante exactamente igual que como lo movemos en la vida real vamos a conducir un poco estoy conduciendo con el volante a un lado vale estoy grabando aquí el vídeo tengo el volante a un lado de la mesa y si veis que no conozco en como dios manda bueno pues es básicamente por eso pero esto esto la finalidad de este vídeo ya sabéis que es enseñaros a configurar el juego bueno pues como veis va perfectísimamente con force feedback en condiciones force feedback tengo que decir que la verdad está está bastante bien y bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar básicamente de lo que sería la configuración para hacer funcionar rayrun y cómo configurar el volante vale y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que nunca habría pensado en hacer un vídeo hablado en mi canal pero consideré que bueno pues la ocasión lo merecía y bueno pues como ya podemos disfrutar de este rey zoom en nuestro sistema operativo y me apetece pues que todos vosotros lo probáis porque como sabéis es un juego que se puede jugar gratuitamente con algunas pistas y algunos coches luego si queréis ampliarlo pues compráis más pero en principio se puede jugar de forma gratuita pues nada me apetecía hacer este vídeo para que todos lo probase por lo menos y bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis si os gusta el vídeo dadle a like si os gusta mi contenido que es de sin racing en linux pues lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y marcar la famosa campanilla para que cada vez que lance un vídeo pues os llegó un aviso y podéis verlo de primeros y por supuesto si me queréis hacer cualquier tipo de pregunta pues ya sabéis tenéis ahí abajo los comentarios lo dicho tenéis todos los enlaces que de los que he hablado en este vídeo colocados en la descripción vale o sea que no os preocupéis por por copiar los cuando veáis el vídeo y nada sin más me despido y espero que os haya gustado hasta la próxima chavales nos vemos